Hola, esto es la basura semanal, que a repente tenés que poner la cámara acá abajo, ¿verdad? Perdón, che, qué sé yo, me gustas bien, después pedí que te pague. ¿Tomás todos los días el tren? Sí, aguante el Diego y la droga, aguante el Diego y la droga. Pobla Bernini, cada uno con sus gustos, bueno, lástima que no sean legales. Una provincia argentina por la que pasa el río Paraná. Entre ríos. Otra. Paraná, no sé, Chubut. ¿Cuántas películas hicieron de Avengers? ¡25, 25! Ven que me ponga así, pero me late fuerte el corazón, no sé, como... Como... Muy fuerte Oscar Romero, de los hermanos El Más Retrasado. Que Alex Canija rebautizó Santiago del Forro a Santiago del Moro. ¿Cómo están? ¿Todo bien? Cada vez más gente mira estos videos y un poco me preocupa porque siento que la cancelación está a la vuelta de la esquina. No es que a la vuelta de la esquina vive Franco Torcha que cancela a todo el mundo, sino que me la veo venir. Así que por las dudas yo ya tengo preparado todo para mudarme a Brasil, a una casita, donde lo voy a tener de vecino a Juan D'Artes, que me dijeron que como vecino es un tipazo, no viola ninguna norma. Lo que es bastante lógico, ¿no? Porque el nombre norma en Brasil no es muy común. Arrancamos con lo que pasó esta semana, escándalo nacional. Y no me estoy refiriendo al tema de las vacunas Pfizer, eso nos rechupa bien un huevo. Aunque espero que el jurado de Masterchef tenga las vacunas al día, porque la participante Claudia Fontán, alias Gunda, les dio comida que estuvo en el piso. Algo muy común de estos tiempos, ¿no? En donde los precios de los alimentos están altísimos, se te cae un pedazo de lomo al riachuelo, hay que comerlo igual. Así funciona el comedor comunitario de Viviana Canosa. Mandémoslo a Damián Betular a investigar la muerte de Nismas, en dos minutos te lo resuelve. Además hay muchas similitudes, ¿no? Porque esta comida está más manoseada que la escena del crimen de Nisman. Claudia Fontán le puso de nombre a la tarta Rating the Showmatch, porque está por el piso. Yo me llego a ver algo que me coma algo del piso. ¡No, te lo juro! Punta, ¿vos estás segura que el toffee que levantaste del piso no lo volviste a poner en el mismo contenedor? No, no, si no lo tendría. ¿Altano le chupó un huevo? Vos a Altano le das una compota con los dientes del shigoló y el chabón va y te lo come igual. ¿Vos me jurás que acá no hay nada del piso en esta tarta? El piso no está platificado, pero bueno. Esto generó indignación en los televidentes porque Claudia Fontán no fue descalificada. Deberían quitarle los derechos para seguir haciendo este programa a la producción. Es una vergüenza lo que están haciendo con Masterchef, dice el dueño de Masterchef. Bienvenidos al mundo del reality show, señoras y señores. ¿Saben cómo me puse yo cuando volvieron a meter a Cristiano a la casa de Gran Hermano? Cuando se había ido voluntariamente. Tardé dos meses en averiguar a qué colegio iban los hijos del productor general de Gran Hermano. Ah, si quieren apoyar el canal, descárguense el navegador web Brave, que lo dejo en la descripción y en el comentario fijado. Que es un navegador que mientras lo usás podés obtener recompensas, es más rápido que el resto, no vende tu información. Así que, gente, descárguense el navegador, confíen en mí. Que, bueno, de tanto mirar videos de los canjes de Cintia Fernández, me terminé copando. Seguimos con lo que pasó esta semana. Marta Rez, que hablé de ella en el video pasado. Sabemos que es odiada por la comunidad judía, por los nutricionistas y ahora también por la comunidad trans. Y vino mi profe de canto, el que me enseñó a cantar esto. ¿Sabes el nombre? ¿Es Miranda o qué? En realidad él es Sergio y es Miranda. A él le gusta ser dos personas. No, Miranda es mi nombre. No, a él le gusta ser dos personas. Es Sergio y es Miranda. ¿Pero cómo te llamamos? ¿Quién? Miranda, Miranda López. Claro, dice que a Miranda le gusta ser dos personas porque Marta Rez está acostumbrada. Ella es dos personas en una. Pero Miranda, me comentaron, que fue ahora al registro y se volvió a cambiar el nombre. Ahora se llama Lo que diga Marta Rez. La anterior vez con los judíos, ahora esto. Como estas cosas garpan, la producción del programa para el próximo ritmo le va a poner un coach negro y paralítico. No hay forma que no discrimine. Marta Rez, que para darle un abrazo de fin de año que arrancar en septiembre, le encanta comer cosas dulces, pero sin embargo el alfajor Habana lo detesta porque tiene transgénicos. En el video pasado les conté que Marta Rez, lo aclaro de nuevo por las dudas, está haciendo un show de stand-up y se filtraron algunos de sus chistes. Bueno, salieron a la luz algunos más relacionados con esta temática. ¿Por qué los travestis tienen poderes? Porque son X-Men. Y a los transexuales le dicen loma de burro, de día los ves pero de noche seguro te comes uno. Bueno, son chistes de ella, que igual esto ya no está a la vuelta de la esquina, está en la vereda de enfrente. Ah, me olvidaba con respecto al video pasado. Marta Rez ahora se puso una librería y está vendiendo el combo Auschwitz. Esto es una publicación en serio. Donde te viene con mi lucha, el diario de Ana Frank y la bailarina de Auschwitz. Es más, si compras ahora te viene con un pijama rayas de regalo y te dan un 20% de descuento en la próxima factura de Metrogas. Seguimos. A Marta Rez la acusaron de transfóbica y ella se defendió diciendo no tengo ningún problema con las chicas trans. Es más, amo los bosques de Palermo. Después dijo, a él lo conozco originalmente como Sergio porque me lo pone la producción para que estudie canto. Un día me cuenta que como hombre es tenor cantando, otro día apareció y me dijo que era Laura, otro día me dijo que era Miranda. Te hace una ensalada de frutas y sabemos que eso no le gusta. Bueno, me lo dejó servido. Fue un centro perfecto a la cabeza. Y hablando de gente que tira muy buenos centros, Ana Más Ferreira se ofendió porque le dijeron que se parece al 4 de la selección de Brasil. El que le dijo eso fue Diego Brancatelli, que hace una neurona de la cabeza de Brancatelli. Turismo. Que por decir esto fue muy criticado. Ana Más Ferreira primero que aprenda a hablar, después que hable de fútbol, de quien baila mejor o peor. No, no, no me gusta, no me gusta. Parece el 4 de la selección de Brasil. No, no. Igual para hablar como habla Diego Brancatelli es mejor no saber hablar. Aviso que Ana Más Ferreira está nacionalizada en Argentina, así que escalón y la podés tener en cuenta. Yo sabía que se estaban muriendo muchos brasileros por COVID, pero no pensé que eran tantos para que terminen poniendo a Ana Más Ferreira de 4. Pero bueno, Ana Más, sé que muchos ahora te tratan de fea, de mono, te discriminan. Cuando juegues contra la selección argentina y lo veas vomitar a Messi, no es por vos, es normal en él. Eso es un chiste, señoras y señores. No me hace ser anti-Messi, es solamente un chiste. Lo aclaro porque acá se pueden hacer chistes sobre gordos, judíos, chicas trans y no pasa nada. Ahora, ¿hice un chiste sobre Messi en el video pasado? Uh, se les hierve la sangre. Lo que no le sucede a Messi cuando se pone la de Argentina, es un chiste. Le mando un saludo muy grande a Coscu que se ofendió mucho con el chiste de Messi. Pero claro, él ama a Lionel, a su perro, de hecho lo llamó Messi, que es un perro que vive en Argentina. Si el perro en algún momento va para España, habría que cambiarle el nombre. Gracias Coscu por mirar los videos que en algún momento te voy a hacer reír con un chiste de humor negro. Sé que lo voy a lograr. ¿En qué se parece la lechuga y el sexo anal? En que aunque le pongas aceite de oliva a los niños no les gusta. ¿Eh? ¿No? Bueno, seguimos. Se tira de un blanco y un negro de una terraza. ¿Quién cae primero al piso? El blanco porque el negro se queda limpiando los vidrios. Tampoco. Bueno, lo voy a lograr. Dame tiempo. Dame tiempo. Seguimos con el tema de Anamá Ferreira que se enojó con lo que dijo Diego Brancatelli y salió al cruce como bien sabía serlo Cafú. Así que Diego Brancatelli dijo que soy impresentable y que me parezco al 4 de Brasil. No lo leo como lo diría ella porque si no, no se entiende. Juro que me enorgullece y te desafío a que caminemos tres cuadras juntos a ver a quién el pueblo le pasa factura. La sociedad no olvida y yo la única mancha que tengo es la de mi piel. Anamá Ferreira anda al médico porque la mancha se te expandió por todo el cuerpo. Y hablando de cuerpos, Chris Morena fue al programa de Jay Mamón y le dijo que no podría contratarlo porque está muy gordo. Mira, Jay, si te pegó lo que te dijo Chris Morena y estás queriendo arrancar la dieta, no compres la mermelada al aire con mi shot. No compres eso. ¿Harías la remake de Júgate conmigo? Sí. ¿Quién lo puede conducir la remake? Te pregunto en serio. Santiago del Moro. Sí. Ya se lo dijiste. Vos bajando un poco. Bien. Siempre tan esteta, Chris. Me encanta. Ya se lo dijiste. Vos bajando un poco. No, bueno. La remake de Júgate conmigo se va a llamar Júgate conmigo. Chris Morena considera trastorno alimenticio comer directamente. Ahora, hablando en serio, está armando una nueva novela y todo su elenco lo fue a buscar a Etiopía. Esto es mucho más terrible sabiendo que su hija Romina Jan murió de muerte súbita a causa de años y años de lucha contra la anorexia. Así que se ve que mucho no recapacitó. Igual Chris Morena es muy inclusiva porque ahora está contratando gente que solamente tiene cuatro dedos. Porque no quiere que tengan dedo gordo. Pero bueno, en su momento cuando hacía los castings los hacía en un estudio que para entrar a ese estudio había que pasar por una puerta de 20 centímetros. ¿Con qué destapan la cerveza la gente que trabaja con Chris Morena? Con las costillas. Seguimos. Con respecto a su hija, en el programa de Jay Mamon dijo, yo creo que vive en las mariposas y los colibríes. Claro, son el peso ideal para Chris Morena, ¿no? Bueno, cerramos este tema. En las producciones de ficción de Chris Morena, el catering siempre venía con bolsa de papel. Y hablando de gente con el cuerpo ideal para Chris Morena, Romina Mala Espina me volvió a hablar. Así que, mujeres, si no están para actuar en la remake de Casi Ángeles, pero ni me hablen. Yo estoy a otro nivel, a otro nivel. Me puso. Ja, 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 ja. Bueno, dicen que lo más importante es hacer reír a las mujeres, que es algo que suelo lograr cuando me ven la pija. Si hay que destruir a Cintia, claro, porque era una historia de Cintia Fernández, porque yo aparecí en LAM y entonces... Ah, lo decía como algo así al cancho. No, aparecí en LAM, cosas que me pasan. Si hay que destruir a Cintia, contá conmigo. En esa somos aliados. Pero ¿quién te conoce, Nicolás Cabré? No, porque yo me leí muchos libros de seducción de mujeres que me parece que eran escritos por Johnny Bravo, porque nunca me sirvieron. Me estás empezando a caer bien, XD, XD, no, cuando me puse XD dije listo, prefiero cogerme una muñeca inflable. Me estás empezando a caer bien, bueno, es el primer paso, claro, porque el problema no es ella, el problema es la amiga, ¿se acuerdan de la amiga que se maquilla con formol? Esa es la que me odia, la que me bardea y la que le debe estar llenando la cabeza, hay que tener cuidado. Es un poco raro, ¿no? Que alguien que no tenga nada en la cabeza, le llene la cabeza a otra persona. Entonces yo agarré un fal, le llené el cargador y lo vacié en menos de un segundo. Ja, 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 si te cayó bien oscu, te tengo que caer bien yo, y claro, mirá que yo sí aprendí a descorchar un vino, ¿eh? Me tiré para la cita, que seguramente no se haga, porque no me clavó ni el visto. Vamos a cambiar de tema. En un programa de Deporte B, perdón, estoy medio así porque me acabo de tentar recién, pero bueno, en mi Instagram voy a mostrar el por qué me tenté. Mirá que bien que estuve, mirá que bien que la hice. Bueno, en un programa de Deporte B hubo un micrófono abierto y la verdad es que me dieron muchas ganas de trabajar ahí. Sí, fue el ganador de la medalla plateada en el sudamericano. ¡Vamos! ¿Se coge esta semana? ¿Se coge o no se coge? ¿Se coge en esta casa o no se coge? Si están mirando una competición de atletismo es que claramente no se coge. ¡Agrados! ¡Imbéciles como su gran mentor Mauricio Macri! ¿La medalla de plata fue por los chilenos? ¡Qué linda esta voz de derrota de Varsky! ¡Alimento para mi alma! Bueno, la voz de derrota de Varsky es el único alimento que va a tener esta periodista porque se acaba de quedar sin trabajo. Bueno, espero que se le cumpla el deseo a esta periodista y que la próxima vez lo que tenga abierto no sea el micrófono. Bueno, ya vamos cerrando, seguimos con... Ah, esto es en serio, lo acabo de leer. Cris Morena hoy está muy mal porque tuvo una pesadilla. Soñó con Marta Rez. Hablando de pesadillas, el asado ideal de Mascherano es una de ellas. Hacés un asado y tenés que invitar a tres personajes. ¿A quién elegís? Al Papa Francisco, a la Madre Teresa y a Gandhi. No, pero escuché esto y ya me dio sueño. A Mascherano le preguntás, ¿con quién irías a una fiesta en un yate? Y te responde con Santo Biasati. No te olvides, Masche, que si querés agasajar como corresponde a sus invitados tenés que llevar un menor de edad. Pero lo bueno de Mascherano es que sabe muy bien lo caro que es hacer un asado y por eso invita a la Madre Teresa y a Calcuta y a Gandhi que no comen carne. Es todo un estratega. Ahora, hablando en serio, ¿qué asado embole? Encima, dos de esos invitados están muertos. Si querés invitar muertos, lo hubieras dicho a tus ex compañeros de la selección. Es un chiste. Si no, dale que se me enoja a Coscu. Vamos ahora con noticias bien rápidas. La angustia de Janine a la torre por su hijo Diego. No tiene una vida normal. Y no, claro, te tiene a voz de mamá, es lógico. Convocatoria en Showmatch. Para niños y niñas de entre 3 a 12 años que se animen a contar chistes. Con razón la productora no se llama Más Ideas del Sur. Porque ideas es lo que no hay. Está muy seco de Ideas Tinelli. Más seco que Toallita de Miranda. Y ahora sí, cerramos como ya hemos cerrado varias veces. Con un chiste de Ruggeri que contó esta semana. Y después con chistes de mi libro de chistes. Que es en serio, gente. Yo tengo un libro de chistes. Que si tengo la cita con Romina Malaspina lo pienso llevar. Le va a encantar. ¿Sabes cómo te dicen? Que era un chiste, no. Tarzán malo te dicen. No come con chista. No, no, no. Muy bueno, eh. O le pueden decir Loro Ciego porque nunca vio una cotorra. O le pueden decir Rana de Plástico porque no conoce la zanja. Y también le pueden decir Tanga de Maniquí porque no conoce el olor a concha. Terminamos. Recuerden que si les gusta este canal y lo quieren apoyar. Descárguense el navegador web Brave. Que no solamente lo tienen que descargar para apoyar a Mami. Sino también porque vale la pena. Es más rápido, gana recompensa. Y un montón de cositas recopadas. Que lo dejo ahí para que se lo descarguen. ¡Ayúdenme! Bueno, más lista de cosas que tienen que hacer. Seguirme a mi Instagram. Suscribirse al canal. Nos vemos la semana que viene si todo sale bien.